Hola, soy Blaumar y como ya muchos sabréis, los usuarios de Playstation ya tienen disponible en la Store el servicio Welcome Back. Esa es la compensación que nos da Sony por los 20 días que estuvo caída la Playstation Network. Una vez conseguimos entrar, tras un par de intentos, porque tantos usuarios entrando a la vez provocan una sobrecarga del servidor, nos encontramos con esta sección, donde podremos encontrar los 5 juegos que tenemos para descargar, de los cuales tenemos que escoger 2, y una sección especial de los 30 días de suscripción gratis de Playstation Plus, de la cual también podemos descargar cosas, pero estas se acabarán una vez se acabe el periodo de Playstation Plus, y a no ser que la extendamos, nos quedará de mod sin. En esta sección se incluyen varios juegos, varios temas dinámicos, varios avatares y una demo. No incluye demasiado, y algunas de las cosas que hay en esta sección son de pago, así que tampoco interesa demasiado. Lo que interesa de verdad son los 5 juegos, que es el Ratchet & Clank, el Dead Nation, el LittleBigPlanet, el Infamous, y un juego de carreras, ahora no me acuerdo del nombre. Muchos os preguntaréis qué pasa si he salido de la sección de descarga de juegos sin haberlo descargado todo. Para ello tenéis que seguir los procedimientos que hay en pantalla. Tenéis que ir a Administración de cuentas y buscar esta sección, Promociones de Playstation Network. Aquí entramos y encontramos este pequeño recuadrito que nos dirige a la Store. Y una vez en la Store, nos da para descargar otra vez los juegos. Recordad, solo tenéis dos, así que elegidlos bien. Eso ha sido todo, espero haberos servido de ayuda y no os olvidéis en suscribiros sin comentar.